Nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo todita la noche Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero y por eso te adoro Tú eres en mi vida todo mi tesoro Y a veces regreso borracho de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero hasta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto y tú no estás conmigo Solo está mi almohada Y a veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritar y que te vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero hasta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto y tú no estás conmigo Solo está mi almohada ¡Chau!